La convocatoria se realiza a través de las redes sociales. Las personas que quieren participar de la Asunción Pop Crow se suman a un grupo que realiza un recorrido por varios Pops de Asunción. La iniciativa pretende reactivar la noche de la ciudad. Bueno, el Pop Crow consiste en juntar a un grupo de personas que quieren salir en la noche a su cena en el centro de distintos bares y nos vamos en grupo. La idea es reactivar la vida de la noche a su cena en el centro. Entonces uno viene, paga 50 mil uraníes y puede recorrer cuatro bares, entrar gratis a todos los bares y tiene un trago de cortesía en cada bar. La novedad de esta propuesta es la participación de turistas, con quienes los asuncenos pueden intercambiar experiencias y conocer detalles de la cultura de otros países. Brasileros, belgas, japoneses, chinos, personas de distintos lugares vienen y se integran. Entonces también es una oportunidad para el extranjero de conocer la ciudad. Y también te sentir seguro, porque si te vas entre 50, 60, 100 personas, vamos caminando, recorriendo los bares en el centro. Entonces también uno va conociendo la ciudad de noche, se siente seguro de estar en un grupo grande. La propuesta es realizada en varios países de Europa y es todo un éxito. En Asunción el encuentro se realiza todos los viernes.